¡Suscríbete al canal! ¡Estás muerto, amigo! ¡Ey! ¡Ese era mío! Pareces cansado. Toma asiento. ¡Fuera de combate! ¡Jog! ¡Estás frito, amigo! ¡Atrapa esto! ¿Por qué no asimilan algo de mi grandeza? ¡Eso es! ¡Estás acabado! ¡Ah, mierda! ¡Te me saco! ¡Duele el sangro! ¡Vela, amigo! ¡Gracias! eso pareció doloroso pan comido ah 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 atrapa esto ah 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 ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Te ayudaré a levantarme! ¡Ayuda! ¡Me dieron! ¡Lo agradezco! ¡Estás muerto! ¡Un último regalo! ¡Bien, bien! ¡Les he tomado la mano! ¡Oh! ¡Duele! ¿No es así? ¡Si fueran ustedes, me volvería a casa! ¡Intenta correr ahora! ¡No recupres! ¡Se engañaron! ¡No recupres! ¡No recupres! ¡No recupres! ¡No recupres! Estas muerto amigo Un poco de mi excesivo talento desbordó allí Fuera de combate Perfecto Aquí, toma esto Tengo un regalo Allá Lo siento amigo Por favor, no te les damos ¿Qué? No te harás Estamos en el otro lado Están acabados Muchas agilidades Muchas Terminó la piel Ah, mierda Me hicieron Oh, eres un niño Atrapa eso Toma Es imposible Que duermas bien Tengo mucho que compartir con tú Gracias, pero ya casi lo tenía Ahí te va Me he salvado El ejército Golpe de fuente ¿Necesitas equipamiento? Se hizo frisas Allá Allá Tengo un regalo Tengo un regalo No, no eres descansable Toma siempre Abaja Quédate abajo Estás fuera, amigo Ya verán cómo reflejaré la victoria por la estúpida y orgullosa cara de Drake Ahí la Ha 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 No, no Ata Subtitulado